¿Qué onda? ¿Todo bien? Caballero, ¿podría detener el vehículo y colocar las llaves sobre el techo? ¿Cómo, cómo? ¿Podría detener el vehículo y colocar las llaves sobre el techo? ¿Para qué? Pasó un control de tránsito, hermano. Caballero, no hace falta de ser a la fuga. ¡Ah! Pero no, no me estaba yendo a la fuga. Pensé que cada uno iba por su lado. ¿Me estaban siguiendo? Sí, sí, caballero. ¿No escuchás sirena? ¡Ah, no! ¡Ni me di cuenta! Yo creo que habrá sido el golpe. Bueno, me paro acá entonces.